En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La persona que el gobernador de Michoacán designe como Procurador de Justicia del Estado debe ser capaz de terminar con el rezago, impunidad y corrupción que existe desde hace años en esa dependencia, señaló Alfonso Mardínez, diputado del PAN. Ahí necesitamos un hombre comprometido con Michoacán, con valor y además con muchas ganas de trabajar y de limpiar lo que no esté limpio al interior de la Procuraduría. En sesión extraordinaria en la que se leyó el documento donde Plácido Torres Pineda comunicó al Congreso que el 7 de agosto terminó su labor como Procurador, se destacó la importancia de que se designe a alguien competente al cargo. El nuevo Procurador tiene que recuperar la confianza, tiene que alentar la denuncia ciudadana, y tiene que dar resultados. Es increíble el alto índice de impunidad. En la sesión en la que también se dio lectura a la comunicación que envió el Secretario de Gobierno, Jaime Márez Camarena, al Congreso con el informe del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013, se confió en que el gobernador designe en breve al nuevo Procurador. Nosotros tendremos que analizar el perfil adecuado, sin embargo, dudo mucho que el gobernador proponga una persona que no tenga este perfil. El Pleno de la 72 legislatura también aprobó la propuesta de acuerdo en la que se designa como recipiendario de la condecoración bicentenario de los sentimientos de la Nación al ingeniero Coctemo Cárdenas Olorzano, misma que se entregará el 14 de septiembre en sesión solemne. Para Quasar TV, Sandra Saenz.